¡Frente! 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 Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor Quistel. Una señal del órgano electoral. ¿Qué acciones van a sumir, don Rafael? Vamos a llevar a los órganos internacionales cuando el gobierno pretenda hacer la casetera. Cuando el gobierno pretenda hacer... Mientras ahora, todavía tiene la oportunidad de meditar y el Tribunal Constitucional también decide que la consulta ha fracasado. Gracias, José. ¿No puede ser que yo le aparte un informe? ¿A mí se quiere? Para nosotros. ¿Tú tienes que ver eso? ¿Pero qué te llamas? ¿Pero sí, señor? ¿Qué tienes que ver eso? Este es mi gobierno. ¿A ver, yo ir a tu gobierno a hacer lo mismo? Este es un extranjero. Se ha venido a fumar siendo que es asesor del MAS. Así se caminaba. Digo, asesor del Panamá. ¿A ver? ¿Se obliga a estar aquí? ¿No puede poner Gerardo? ¿No pasa nada, hermana? ¿Qué somos todos nosotros? ¿Puedo escuchar por mi carretera? ¿Ale, a la carretera? ¿No va a caer? Hermano, es ecológico, no te escucharán, no te escucharán. Ecológico. ¿Qué vamos a discutir, hermano? Entre tú y yo nos conocemos quiénes somos. ¿Altiplano no capes Oriente? Pero tanto que Amanda hay en... ¡Ay, Strategy! ¡Ay, Maracá! ¿Lo ізalece, Isabel? ¿Eno es esto? No va a contar elім toro. ¡Ah!